El periodismo deportivo hondureño anotó un gol, tras abrirle las puertas a una suculenta belleza como Isabel Zambrano, la presentadora de fútbol a fondo. Es considerada como la princesa de la televisión catracha y es sin duda una delicia que hace el deporte más interesante, además de ser una activa practicante atleta fitness en bikini. La guapa presentadora presume en sus redes sociales sus rutinas de ejercicio, dietas y obviamente ese cuerpecito que trabaja día a día. Ella es Isabel Zambrano, ¿les parece una buena motivación para hacer ejercicio? Música 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 Música